esto es triple x chicos hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y en esta oportunidad estamos en vivo en twitch reaccionando a conciertos tengo que hacer algo y tengo que cambiar esta música que parece cuando alguien se suscribe muchas gracias por suscribirte porque qué pasa después me bloquean el vídeo en youtube este vamos a reaccionar en este momento a palabras o frases de momentos de dragon ball en castellano que vos te quedas diciendo qué pasó qué pasó qué está pasando acá porque está diciendo esto lo curioso es que en este caso en el chat tenemos una persona este usuario que podía que dice ahí usuario que podías que es español que él vivió nació se crío con este dragon ball que uno se pregunta hermano cómo estás vivo hermano no sé cómo te puede gustar esta serie tendréis porque hay cosas muy graves viste que es ello este lo de reacciones justamente a como agujeros del doblaje latino y si está está correcto el vídeo está bien pero tampoco es como decís wow tendréis una locura pero es más son incoherencias que yo en su momento dije que está diciendo este pero ahora ahora se viene a esto sé que se viene ahora es bastante heavy espero estén preparados todos para para escucharlo porque se viene una errores del doblaje castellano más graciosos de dragon ball z preparados y listos el problema del doblaje latino es que no era una traducción directa del japonés sino que era una traducción del francés sí sí eso eso lo sé eso lo sé y por eso les doy mi nada mis condolencias pero es muy zarpado es muy zarpado dicen que el doblaje catalán es mejor si es verdad dicen que la catalán es mejor al momento de mierda este espero que se recupere pronto espero que ser a ver boludo pero escuché una cosa yo sé que puedes doblar del francés pero el chabón está muerto el chabón está muerto lo tenés en tus brazos a los como dobladores estás viendo lo que estás haciendo espero que se mejore pronto pero espero que se recupere pronto pero a ver escucharme a ver vos usuario que podías que estás acá que sos español que viste esta serie que la viste podés comprender eso está pasando tú lo has dicho me pregunto a que se parecerán tron y goten cuando se hayan fusionado jajaja con un poco de suerte tendrán más músculos que tu cerebro tendrán ay dios santo ay dios santo pero te das cuenta o sea no no tiene coherencia las cosas que están diciendo yo entiendo que lo tradujeron del francés pero la coherencia no existe hermano acá que está pasando acá está canada de risa donde voy acá el usuario que podías que es el español que está acá dice soy imparcial y vi catalán español un día últimamente latino y el original en algunos clásicos dice quiero que tus opiniones por el amor de dios más músculos que tu cerebro tendrán más músculos que tu cerebro tendrán más músculos que tu cerebro ahora que frío será desaparecido qué onda montito de cambiar si o si esta canción porque esto esto me caga todo el copyright de los vídeos bueno bienvenido acá monte que onda vamos a ver que está trunks con el papá de freezer a ver ahora que freezer ha desaparecido no quieres ser hijo mío te honrará a ser un miembro de la familia más fuerte que existe los mejores planetas del mundo estarán bajo tus pies olvídate de la tierra los mejores planetas del mundo los mejores planetas del mundo los mejores planetas del mundo es los mejores planetas del mundo estarán bajo tus pies olvídate de la tierra ¡Cuidado, Crillín! Esta parte de Wenya ¿Qué pasa? ¡Intenta bajar! ¡Intenta bajar! ¡Intenta bajar! ¡Intenta bajar! ¡Intenta bajar! Es muy bueno esto, boludo Es muy bueno Tremendos porros tenían que haber Que, tremendo porro Tenían que dar trabajo a mucha gente El doblaje existe gracias a A estos locos Pero si, tremendo puyo, se pegaron En una venta... ¡Claro, hermano! ¿Ves cualquiera esto? Suena como un topo de Dross Dice acá la gente Esto es triple X, chicos ¡Maestro! ¿Qué les ha pasado? ¡Les están metiendo un palo por el culo! ¡Está muy bueno! ¿Estás loco? Si utilizas esa técnica No quedará nadie Para aplaudirte No te preocupes por eso Si utilizas esa técnica No quedará nadie Para aplaudirte Si utilizas esa técnica No quedará nadie Para aplaudirte Nuestro duelo no ha terminado Te recuerdo que no tienes derecho A utilizar dos veces La misma táctica Durante el combate No tenemos derecho a intervenir Aunque sepamos que no va a ganar No tienes derecho A dejarnos así Son todos estudiantes de derecho Son todos abogados acá me parece Que no tienes derecho No tenemos derecho No tienes derecho Que no tienes derecho No tenemos derecho No tienes derecho A dejarnos así 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 Célula ha muerto Lo ha reducido a polvo Lo ha reducido a polvo Lo ha conseguido Estamos salvados Muerto Lo ha reducido a polvo Lo ha conseguido Lo ha reducido a polvo Pero no miraban la serie Mientras decían el doblaje Yo eso no lo entiendo Lo ha conseguido Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Si quieres te rean un ojo Para que mire bien Descansar Yo sustituiré a Goku Lo siento mucho pequeño Pero solo los superguerreros Tenemos autorización Para entrenar en esa sala Vegeta le dice pequeño A Picoro Pequeño a Picoro Mide como dos metros y pico Y él mide a unos cincuenta Le dice pequeño O sea ¿Por qué no le dice insecto? Lo siento mucho pequeño Lo siento mucho pequeño Lo siento mucho pequeño Que decepción Creí que durarías algo más de tiempo Yo también Pero es por no haber entrenado Ay dios boludo Pero después Cuando avanza la serie Y de repente se transforma En Goku en tercera ¿Si? Digo No se dan cuenta Pero dios santo Das lastima A ver Yo no entiendo ¿Por qué la gente No se tomó su trabajo en serio? O sea ¿Por qué no se lo tomaron en serio? Yo entiendo que También comprendo Que viene doblado de francés Bueno El francés es un hijo de puta Un rebelde hijo de puta Pero Ustedes chicos Por favor Me aculpa la puta madre Pero es por no haber entrenado Pero es por no haber entrenado Pero es por no haber entrenado Mínimo Ha venido conmigo Vivimos juntos Desde que terminó El torneo de célula ¿Cómo? Espero que sea una broma ¿Me estás tomando el pelo? Quería fundar una familia Vemos Quería fundar una familia Tenido una niña preciosa Vaya Eso sí que es una sorpresa Hombres Hombres Le dice idiota No sabía que los robots Pudiesen tener hijos Desde que el doctor Hero la transformó Ha dejado de ser un robot O sea que Antes era un robot Y después fue un humano Pero que sos pelotudo Es una chica como las demás Y yo la quiero Desde que el doctor Hero La transformó Ha dejado de ser un robot Desde que el doctor Hero La transformó Ha dejado de ser un robot Pero Gio Que falta de profesionalismo Que tiene esta gente Del doblaje Y cada vez me llama más la atención ¿Quién es ese? No le conozco Él es Son Goanda Junior Uno de los hijos de Goku Son Uno de los hijos de Goku En esa época Era el único hijo de Goku Son Goanda Te presento a Maron Son uno de los hijos de Goku Son uno de los hijos de Goku Son uno de los hijos de Goku Son Goanda Te presento a Maron No cuentes con ello He decidido hacerte seguir un régimen A partir de hoy Gordito Estás a dieta ¿Qué te ha parecido Goku? Pues si quieres que te sea sincero amigo Jamás imaginé que fuese tan feo En cuanto a su fuerza ¿Qué te ha parecido Goku? Pues si quieres que te sea sincero amigo Jamás imaginé que fuese tan feo No tarado De su fuerza Ah En cuanto a su fuerza Hay otro medio Dejadme las bolas que utilizabais Intentaré arreglarlas Tendréis un libro de instrucciones En algún sitio ¿No? Es una gran idea La última bola explotó en mil pedazos Que se convirtieron en piebras Un libro de instrucciones ¿No era el dragón que explotó en miles de pedazos? Quizá encuentre el libro de instrucciones Es en nuestro archivo ¿Tiene un archivo? O sea La providencia te ha traído Dende No Ha sido mi padre Se me está ocurriendo una cosa Dende ¿Tienes derecho a formular tres deseos Igual que en tu planeta? Claro ¿Quieres decir que podrías por medio de este intermediario Resucitar a un montón de personas Solo con manifestar un deseo? ¿Quieres decir que podrías por medio de este intermediario Resucitar a un montón de personas Solo con manifestar un deseo? Muy bien Terminemos Confiamos en ti No tenemos elección Confía en él O no tiene otra elección Bien Necesito el manual de empleo de las bolas mágicas Ve a buscarlo Solo tú sabes dónde está Voy Mirad una maqueta La he construido yo solito Oh Es un buen trabajo Gracias Mirad una maqueta La he construido yo solito No Ha sido mi padre Babidi Llévanos a otro lugar Aquí hay demasiada gente Acepto pelear con Beceta Pero en otro sitio Lo has oído Lo conseguí Un momento Si tiene que haber una confrontación hoy Déjame ser el primero También quiero luchar Che pero A ver Yo quiero saber A ver Contame usuario que podías ¿Qué sentías vos Cuando estabas viendo esto Y decían esta estupidez Por ejemplo Porque El chabón quería parar la pelea Porque no quería que se genere más problema Con el tema del ki Para no se despierte Majin Buu Y de repente Salda y quiere pelear Él ¿No te parece extraño en ese momento? Perfecto Y ahora Poneos al máximo ¿Qué? Trunk Tu espíritu Está demasiado concentrado Vuelve a la tierra Trunk ¿Ves? Pero aparte nada que ver las caras O sea En este caso Le dice a Trunks Que tiene el ki Un poco más alto Que el legoten Entonces le dice Que lo baje un poquito Para que se equiparen Los dos keys Tu espíritu Está demasiado concentrado Vuelve a la tierra Trunk Tu espíritu Está demasiado concentrado Vuelve a la tierra No hay más remedio Tengo que encontrar a alguien Y Tenchian Está gravemente herido El único que queda Es ese imbécil Lo siento No puedo andar ¡Songo anda! No te preocupes por él Se ha desmayado No es grave ¿Y tú cómo te encuentras? ¿Serás capaz de regresar Al paraíso con Songwanda A pesar de todas las heridas Te puedo ayudar Al paraíso No Son rasguños Comparados con las heridas Del pequeño En ese caso Yo me encargo de Trunk El pobre está gravemente herido En ese caso Yo me encargo de Trunk El pobre está gravemente herido Claro Pero no había que lo recagaron Matando Aänge de Trunk Y yo me encargo de Trunk Y yo me encargo de Trunk Y yo me encargo de Trunk Es imposible Tiene que haber un truco ¿Habéis visto? Yo le he enseñado a volar, sabe lo que se hace, ¿eh? Deberían descalificarle, ese hombre no es humano ¿Y a Piccolo qué entonces? Deberían descalificarle, ese hombre no es humano ¿Deberían descalificarle, ese hombre no es humano? ¿Estás seguro? Mírale bien, Son Goanda, no tiene ni un arañazo No sé cómo explicártelo, pero no percibo señales de vida en él Y Videl lo va a descubrir de un momento a otro No lo entiendo, ¿crees que es un robot? Puede, en todo caso no es humano Puede, en todo caso no es humano ¡Guau! Eso sí que es interesante ¿Cómo puede hacer eso un muchacho tan joven? No sabía que hubiera otro superguerrero No puede ser un superguerrero Nosotros somos los únicos guerreros del espacio que existe en él, no lo es ¿También tú eres un guerrero del espacio, Vegetta? Bueno, no importa Go crazy Dios santo Dios santo, Dios santo A ver, yo entiendo un montón de cuestiones que me dicen que viene del francés Que no está hecho del japonés Que está bien Pero hay ciertas cosas de coherencia Que son muy grotescas Son muy grotescas Quiero que ustedes me digan también Si les parece grotesco Si no les parece grotesco Sincérense conmigo O sea, hay un montón de doblajes al español, al castellano Que me gustan un montón Porque debo decirlo también Que veo un montón de series y demás en castellano Pero la realidad es que Boludo O sea, hay también Ya sé que van a salir con que ahora es otro doblaje Que ahora está bien Que ahora no le dicen más Onda vital Que ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Eso ya lo sé Pero en su momento Esto fue real Esto pasó en su momento Digo, ¿Cómo puede ser? Eso es donde yo me pregunto ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque vos fíjate, por ejemplo En el doblaje latino Pasa como por ejemplo Mario Castañeda Que Mario Castañeda El chabón Se hizo fanático de Dragon Ball Obviamente, aparte De que fue su trabajo Que le dio un montón de dinero ¿No? A ver, más allá de que también dobla A Bruce Willis A Tom Hams A un montón de gente Que hace doblaje O sea, es un doblador Muy conocido Con mucho trabajo Pero Dragon Ball Le generó ese fanatismo también ¿Viste? Digo, ¿Cómo puede ser? Acá El tipo viene Se sienta Dice las líneas No sabe ni qué verga dice Lo dice Con una impunidad Horrorosa Y no pasa nada Y la gente no pasa nada ¿Cómo puede ser que nadie decía nada? ¿Cómo puede ser que nadie levantara la voz Y dijera Hermano, qué verga estás diciendo? ¿Qué te está pasando por la cabeza? ¿Entendés? Pobres chicos que vivieron Y se criaron con ese tipo de traducción Con ese tipo de doblaje La verdad Me provoca tristeza Sinceramente Quiero que me digan Qué les ocasiona ustedes Déjenmelo en los comentarios también Que por eso estamos Acá estamos para comunicarnos Para informarnos Para reírnos también Obviamente De todo Y esto está hecho Con muy buena leche No se enojen No se cabreen No se flipen tampoco Porque esto no es la muerte de nadie No hay que pelear tampoco por esto Hay que divertirse Acá Joaquín Pro dice Hola Acá tremendo La gente Los españoles Acá dice Mira Acá está diciendo Juan Kiss Los españoles son como Los filósofos medievales Con Aristóteles Pero con Dragon Ball Acá dice Bueno Pasaba Con los textos de Aristóteles Los filósofos medievales Solo tenían acceso A él A través de los textos Del árabe Que a su vez Habían sido traducidos Por del griego Claro Bueno Si traducción Y traducción Se fue Perdiendo de contexto Pero acá tenés Tenés Una imagen Un video Entendés Algo que te va argumentando Más o menos Lo que pasa Por ejemplo Cuando matan a Grilling Y Ten Shin Han dice Ay Que se ponga bien Pero flaco Está muerto en tus brazos Está muerto en tus brazos A ver El Ten Shin Han de España Tiene un problema De negación ante la muerte Porque le pasa lo mismo Con Trunks Después Le pasa lo mismo con Trunks Entendés Diciendo Bueno Está herido Que no sé qué Qué sé yo No sé Se los dejo acá Ustedes me comentan Si no están suscritos Por favor Suscríbanse a mi canal De YouTube Si quieren venir Y recomendar en vivo En Twitch Lo pueden hacer acá En Arroba Demian Argento Y ahora sí Amigas y amigos Nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.